Bueno, se está controlando todo, toda la documentación posible que tiene que llevar un conductor dentro de un vehículo. En el caso de las motos, el casco puesto como algo imprescindible, todo lo que sea documentación, carnet de conducir, tarjeta verde, lo seguro, y en el caso de los vehículos particulares, lo mismo, salvo el casco. También estamos haciendo el control de todos los servicios públicos para que, bueno, todos los ciudadanos que puedan tomar un vehículo de servicio tenga la seguridad de que está tomando algo con la gente. ¿Cuáles son las principales infracciones con las que se han encontrado en esta tarde? Lamentablemente todavía estamos, como quien dice, haciendo hincapié en el cinturón de seguridad. Estamos pidiendo también el ITV. Pero bueno, hay un montón de infracciones. Falta de carnet todavía, lamentablemente, en Río Cuarto hay mucha gente. ¿Hay gente que se arriesga a salir sin carnet todavía? Lamentablemente sí, lamentablemente sí, sin saber lo que le puede ocurrir, lo que viene detrás de todo, una posible colisión, un posible problema en la calle. El tema de los seguros, ¿es igual tanto para motovehículos, para un vehículo de taxi, remisi, por supuesto, por el particular? Por supuesto, por supuesto. Los seguros, lo cierto, en estos momentos no se está demorando mientras no haya nada, haya una colisión o algo por el estilo. Pero de cualquier manera se le abre un acta y, bueno, es una situación que es una obligatoriedad. ¿Cuándo los vehículos son retenidos aquí en el control? O sea, ¿cuál es el motivo o cuál puede ser el motivo por el cual son retenidos? En el caso de los servicios públicos, en cierta forma es sacado de servicio el vehículo cuando tiene el libro de inspección vencida, cuando le falta alguna documentación que es obligatoria para los conductores, llamémosle carnet de conducir, la tarjeta verde del vehículo, seguro, como le decía, lo hacemos únicamente cuando tienen algún tipo de problemas en la vía pública, los famosos certificados que extiende la policía. Y bueno, después en otros casos falta de carnet, o sea, la licencia de conducir.